Conversamos con el periodista José María del Pino a propósito de la información que se maneja en Chile sobre el secuestro del teniente venezolano Ronald Ojeda. Hay una tesis sobre una operación externalizada del régimen venezolano en Chile. Sí, sobre todo, hay una señal que preocupa, el canciller se reúne en el Palacio de la Moneda con la vicepresidenta para analizar lo que está de fondo en todo esto. Conversamos con José María del Pino. Yo creo que las dos tesis que tú planteaste son plausibles. Una, que sería una chambonada para la inteligencia chilena y realmente daría para que varias personas seguramente sean dados de baja. sería que sean agentes efectivos de comando o de operaciones de contrainteligencia venezolano en territorio chileno. La otra tesis que yo prefiero creer que es más plausible es que todos sabemos, César Miguel, desde aquella enfermiza relación que tuvo Iris Varela con el tren de Aragua y cómo permitió que las organizaciones criminales crecieran en las distintas prisiones de Venezuela. Todos sabemos las relaciones enfermizas que tiene la dictadura de Nicolás Maduro con el crimen organizado y cómo han hecho la vista gorda, como decimos en Chile, y han permitido la externalización e internacionalización de todas las operaciones de sus principales trenes y organizaciones criminales. A mí me parece que si existe un nivel de conexión, de corrupción interna entre el crimen organizado y el gobierno venezolano, es plausible que esta sea una operación externalizada, es decir, guiada por el gobierno venezolano, pero que en Chile haya sido ejecutada por las personas del tren que ya están en territorio nacional. Insisto, si la tesis que se comprueba es la injerencia extranjera, no podemos descartar la otra aún, sería irresponsable, me parece que es más plausible que se haya ejecutado a través de una externalización, como ocurrió con el caso de Freddy Caldera en Colombia, que se externaliza la operación a través del Ejército de Liberación Nacional, que realmente hayan entrado agentes de contrainteligencia a territorio chileno. José María, a estas alturas no hay noticia alguna del paradero del teniente Ojeda, ¿verdad? No, no hay ninguna. Y de ninguno de estos cuatro individuos que llevaron adelante el atentado, tampoco. No, insisto, está con secreto e investigación, no tenemos tantos antecedentes, pero lo que hemos podido recabar es que no hay en este momento un paradero definido, pero a mí, y me permito hacerte este comentario, César Miguel, ayer trascendió que la hermana del teniente Ojeda en Caracas había recibido un llamado telefónico diciéndole que ya estaba en Caracas. A mí, físicamente y temporalmente, me parece que eso era inverosímil en ese momento. Primero, porque no hay ningún vuelo de Caracas a Santiago, no hay ningún avión privado que haya salido de Santiago a Caracas, no hay ningún manifiesto de cabotaje interno, es decir, si hubiésemos pensado en llevarlo a la frontera norte de Chile para que saliera por el desierto de manera ilegal, no hay ningún manifiesto de avión donde salgan ni siquiera nombres sospechosos, y porque además, si tú lo sacas por tierra, tiene que irse a Bolivia, de Bolivia, tomar un vuelo a otra parte, de otra parte a Venezuela, y no daban los tiempos. Yo creo que aún estamos a tiempo de que quizás el teniente Ojeda esté en territorio chileno. José María, el canciller reunido en el Palacio de la Moneda, ¿qué hipótesis está manejando el pueblo chileno? Yo creo que toma mucha fuerza, honestamente, entre la población, entre los medios de comunicación, yo le he podido hablar con colegas que lo están cubriendo muy de cerca, a mí ayer me tocó, en parte, dar a conocerla, la noticia fue un día muy ajetreado, tendiendo a mucha prensa internacional por este tema, yo creo que la tesis es que voy a ir un paso más atrás de San Miguel, no sería la primera vez que la dictadura lo hace, lo que pasa es que sería la primera vez que la dictadura lo hace en Chile, y Chile es un país que tiene características legalísticas en torno a la soberanía, relaciones internacionales de defensa muy unificada, para Chile son políticas de Estado. Yo no creo que el señor Boric vaya a ser la vista gorda como el señor Petro, si esto ocurriera en Colombia. En Chile, Boric va a perder piso si es que se confirma que hay intervención, es decir, si el teniente Ojeda aparece en Venezuela, César Miguel, en Chile va a perder Troya, porque la posibilidad de que la soberanía nacional haya sido puesta en tela de juicio por un gobierno internacional va a generar tal nivel de presión política y social que el gobierno chileno algo va a tener que hacer y va a tener que ser categórico y contundente. Y hoy en día, respondiendo a tu pregunta original, yo creo que esa es la tesis que la sociedad se está incubando como la tesis más plausible, que aquí hay algún tipo de articulación desde el gobierno venezolano para capturar justo a un refugiado político chileno disidente, ex teniente del ejército, que el 24 de enero en un documento del señor Padrino López había sido apuntado como una de las personas de interés para el gobierno venezolano como presuntos eluguradores de un plan para derrocar a Nicolás Maduro. O sea, todo calza a esta altura, la verdad. Sí. Sí. Sí.